Campanas por lo que resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños que aquí están no dejan de cantar Este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con jubilos sin paz en toda la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por lo que resuenan sin cesar Campanas por lo que resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños que aquí están no dejan de cantar Este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Subtitulado por Jnkoil